La gente que tuvo la oportunidad presencial, ese hermoso desfile, nos hizo saber la destacada participación de estos grupos artísticos de esta institución educativa. Gracias señor director, gracias maestros, maestras, alumnos, alumnas, principalmente integrantes de esos grupos artísticos porque hicieron que el desfile el 20 de noviembre tuviera una buena crítica, una buena calificación, pero sobre todo de la gente que pudo admirar, una buena aceptación. Y aprovecho también para invitarlos a que participen con este ensamble, con este grupo, con la Marimba, el próximo 21 de marzo. Yo sé que no van a todas las invitaciones porque entendemos, como dice el dicho popular, de lo bueno poco. Pero recordemos que el 21 de marzo tenemos una conmemoración muy importante. Si no me fallan las cuentas ahorita, son 210 años del nacimiento de don Meíto Juárez. Un oaxaqueño importante, más importante de todos los oaxaqueños en toda la historia de nuestro país.